¿Qué es el hábitos más saludables a la hora de elegir una bebida? ¿Qué es el hábitos más saludables a la hora de elegir una bebida? Se acentúan en bebidas azucaradas, a priori dejando de lado las bebidas donde por ahí hay reducción de azúcar o las aguas puras. Entonces tenemos que ver de qué manera proveemos el consumo de aguas puras o bebidas infusionadas, pero por ahí no con azúcar sino con edulcorante. Para quienes les cuesta ingerir dos litros diarios de agua, proponen un plan de 15 días. Durante este periodo, la persona puede incrementar en forma paulatina los hábitos de hidratación saludable hasta llegar al ideal en cantidad y calidad de líquido. El líquido tiene que ser prioritariamente agua pura y en su efecto, en segundo orden, aguas con reducción de azúcares. Después también a través de alimentos que también tienen líquidos en su composición, como pueden ser las frutas, las verduras, la leche, las sopas y demás. Buscar aumentar el líquido global del consumo del día a día en el individuo. Según el estudio Hidratar, entre el 9 y el 15,8% de las calorías diarias que consumimos es aportado por azúcares contenidos en bebidas. Recomendamos aumentar los volúmenes con distintas alternativas. Para mí la educación es todo, no solo desde la hidratación sino desde los cambios conductuales en la conducta alimentaria. Eso me parece clave. Y después, bueno, utilizar bebederos en plazas, tratar de cargar en la mochila de los chicos, para lo que es nutrición, hidratación en infantes, líquidos de bebidas no azucaradas en las mochilas para que lleven a los recreos. Hacer pausas activas por ahí en las plazas, en donde el gobierno se ponga en cooperación con asociaciones científicas para tratar de promover la hidratación. A través de los medios masivos de comunicación, pudiendo difundir informaciones como esta, en donde sepan de que tenemos que tratar de hidratarnos y después vemos cómo. Independiente.